Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos siguen a través de los medios televisivos, radiales y también a través de lo que es las redes sociales. Nos vamos a permitir en esta instancia hacer el reporte epidemiológico correspondiente a esta fecha que se trasunta en el 151. Bueno, comentarles que hasta el momento la unidad de epidemiología ha captado 10.202 casos, de los cuales se han descartado 5.756 y tenemos sospechosos en número 294 para el día de hoy. De los casos positivos, informar y hacer conocer a la población potosina que tenemos un total consolidado de casos positivos para el día de hoy de 4.152 casos, de los cuales 3.423 se encuentran activos, recuperados 566, de esos 159, lo que significa el departamento de Potosí, y cuatro referidos en otro departamento. ¿Cuál es el movimiento epidemiológico del día de hoy? Ya haciendo un corte para esta hora de la noche, comentarles que tenemos 288 casos nuevos registrados en todo el departamento de Potosí, de los cuales les informamos a detalle. Potosí Ciudad, 236 casos, Colchacá 2 casos, Lallagua 3 casos, Uncía 3 casos, 2 casos Colchacá, 4 casos Cotagaita, Ocurí con 1 caso, Chayanta con 1 caso, Puna 1 caso, Tupiza 2, San Agustín 2, Cochas 8, Lica 2, Itacombama con 21 casos. Haciendo un total, entonces, de 288 casos nuevos en el departamento de Potosí, que se trasuntan en 4.152 casos. Queremos informar a la población potosina que se han presentado, lamentablemente, cuatro decesos que corresponden a sexo máximo, y no los cuatro, tanto en el municipio de Potosí como también en el municipio de Pocuata. Asimismo, informarles una gran noticia que tenemos el reporte de 91 personas recuperadas en todo el departamento de Potosí. A saber, son 49 personas de sexo masculino y 42 personas de sexo femenino, que corresponden tanto a Lallagua, Atocha, Pocuata, Ravelo y también de Potosí. Vamos a hacer el informe preliminar a esta hora de la noche, y haciendo el corte de datos, correspondiente al sastillaje que ha terminado el día de hoy. Queremos informar que este dato que vamos a mencionar a continuación es preliminar, ya que el sistema de información que está a la cabeza tanto de la licenciada Patricia, y también de lo que es el licenciado Roberto Campos, están haciendo todavía en este momento lo que es el consolidado de datos. Hasta el día de ayer, se tenían 1.310 casos positivos captados por el sastillaje, pruebas negativas 2.339, y pruebas realizadas en un total de 3.649. ¿Cuál es el movimiento a esta hora de la noche? Se han captado en el día de hoy 215 nuevos casos en el sastillaje, 451 pruebas negativas y un total de 666 pruebas realizadas. Haciendo la sumatoria en un reporte preliminar, que mañana, mañana vamos a culminar haciendo toda la parte ya documental, y se va a mostrar ya los datos reales que ha arrojado este sastillaje. Tendríamos la sumatoria entonces de pruebas positivas, 1.525 pruebas positivas captadas por pruebas rápidas, y por el criterio clínico y epidemiológico que se ha utilizado en este sastillaje. Pruebas negativas, 2.790, y pruebas realizadas en un total de 4.315. Entonces, este es el reporte preliminar que podemos ofrecerles a esta hora de la noche. El compromiso es de que mañana van a estar aquí las autoridades que han acompañado, tanto de la Facultad de Medicina, de la Alcaldía Municipal, de los Centros de Salud, y también de lo que es el CEDES Potosí, la parte informática, para poder mostrar el trabajo que se ha hecho, cuánto de recursos humanos se ha utilizado, cuántos kits de medicamentos se han entregado, cuántas pruebas se han entregado para poder hacer un reporte final.